¿Cómo están caballos de desenchufes? Bienvenidos al video del día de hoy Ya sé que traigo la misma playera que el día de ayer Pero es que grabé los dos videos el mismo día Así que estoy trabajando mucho para ustedes Para que tengan contenido diario, así que nada Recuerda que están los 10 segundos Aquí en WF de Juegos, estos 10 segundos Son mejores que ninguno, porque cuestan 500 pesos Y te vas a anunciar aquí conmigo Recuerda que puedo reaccionar a todo lo que tú quieras Ya sea un video de ti haciendo algo Un video ajeno, un video Obsceno, lo que tú quieras yo voy a reaccionar Aquí y van a ser tus 10 segundos en este Canal, recuerda que si quieres comprarlos va a estar El link aquí en la descripción para que Adquieras tus 10 segundos y ya nada, a darle con las Noticias, pues bueno las noticias tienen que Ver con muchas cosas esta vez, es un popurril De noticias, son muchos temas de los que Vamos a hablar, las más importantes son Censura de la ropa femenina en Mixer Un nuevo Assassin's Creed en China El nuevo modo Pandemic En Black Ops 4 y más sobre Los tiroteos en Estados Unidos, así que nada A darle con el video La primera como ya te dije tiene que ver Con Mixer y la polémica de las Restricciones de las vestimentas de las Damas, de estos seres que nos hacen tan felices En el día a día y que pues también Nos sacan de nuestras casillas varias veces Saludos a ti wefrem ahora te amo Si estás al tanto de la cultura del stream Sabrás que muchas personas Del sexo femenino pues streamean Y hacen varios videos, algunas lo hacen Totalmente normal como pues no sé Que están tío como yo, que jugamos cosas Que estamos ahí platicando con ustedes Super tranquilo Pero hay algunas que pues se van Por otro lado y se confunden de red social Y se van más a tirándole a Pornhub Que tirándole a Twitch o a Youtube Entonces pues precisamente por este tipo de personas Y este tipo de prácticas Un poco desnudistas Mixer ahorita que está saliendo Que es el streaming de Microsoft Pues puso algunas reglas Para prohibir cierto tipo de cosas En los streams No solamente para las mujeres Sino también para los hombres Pero muchas personas del sexo femenino Están tirando como pues Que se están sintiendo ofendidas Así que es algo misoginio Y algo retrógrada Miren les voy a decir más o menos De que trata esto Dicen que va a haber tipos de stream Va a ser family friendly De adolescentes Y de más de 18 años Prácticamente lo que ellas se quejan Es que no permite ningún tipo de vestido Como strapless O blusa strapless Si tú no sabes lo que es strapless No te preocupes Yo estaba igual Wefrem ahora me explicó Y son esas blusas que no tienen tirantes O no tienen esta parte de los hombros Se ve, o sea en las que se ve Todos los hombros Y empiezan desde aquí Desde la parte de arriba del busto No permite ninguna de esas A menos que sean el stream de 18 más Y también no permite ningún tipo de blusa O vestido Que sea de tirantes O sea que se les vea todos los hombros Y que tengan un tirante nada más así Y tú preguntarás ¿Por qué? Pues porque Pues estas personas se justifican Que hacen algo Ponen estas reglas Con el sentido de que Pues no vayan más allá Vaya O sea es que Si no existieran estos streams En los que Es así de como Ay cada kill me quito una prenda O neta están así en brasier O mamás así Pues creo que no pondrían estas reglas Y sería algo más común O sea sería como Pues nada más no te encuerdes Porque de hecho hay una regla Que es No se puede estar sin playera No importa si eres hombre o mujer Entonces muchas se quejan Porque Hay vestidos Pues vestidos de graduación Vestidos de primera comunión Este o sea De como vas vestida A esos eventos Que pues son de un tirantito Y ya Y la verdad se están quejando Mucho por esto Y creo que Tienen un poco razón Y no Porque Pues también nada Te cuesta ponerte una playera Normal y ya O sea y andar así X Pero también tienen razón En que hay vestidos Que son totalmente normales Y si es un poco Pues no misógino Pero pues es una regla Un poco estricta O sea creo que está Más allá de lo necesario No voy a meter más en este tema Ya hablé mucho de esto Pero en conclusión No lo digo yo Le pregunté a Maura Y a otras tres mujeres Que si esto les parecía Pues algo malo O algo misógino Y me dijeron Que ellas no lo piensan así Entonces ya será de opiniones Yo no voy a hablar al respecto Yo solo digo Lo que me dijeron Unas mujeres El nuevo modo Pandemic Es un Battle Royale Con zombies Y es que se ve increíble Este nuevo modo De Black Ops 4 Planea revivir El juego Antes de que Es un nuevo hermano El Modern Warfare Y es que Es un modo Battle Royale En el que vas a jugar con zombies Y va a haber 80 supervivientes Al mismo tiempo Es literal Zombies Pero de 80 Al mismo tiempo En un mapa enorme O sea es que neta Que más puedes pedir Los zombies Es el único modo de Black Ops Que la verdad Me llama y me llama O sea que es como Lo que me hace regresar O querer jugar el juego Porque no me gusta tanto Call of Duty Ustedes lo saben Pero la verdad es que Se ve bastante bastante padre Y este acaba de salir Salió en Agosto 6 Salió ayer Literal Y la verdad es que Se ve impresionante Jueguenlo Vamos a hacer un stream Yo creo quizás Quizás podemos hacer un stream Si me lo piden Si llegamos a unos likesitos Así altos Le digo a Santi Que hagamos un stream Del Black Ops Fortnite no se queda Con las manos cruzadas Y sigue anunciando Más eventos Porque la Fortnite World Cup Fue algo impresionante Algo sin precedentes Algo que tuvo Muchísimas vistas Y fue algo muy importante Para ellos Y dijeron que van a hacer Más eventos de G Sports Se enfocarán en la nueva temporada De este Battle Royale Van a iniciar El próximo 17 de Agosto Y durarán 5 semanas Para conseguir Las clasificatorias Dijeron que la primera Va a iniciar el 21 de Agosto Que es la Copa Metálico En solitario Y después empezarán otras En el 23 de Agosto Que es la Metálico En trío Así que nada Si tú quieres participar En estas Copas Metálico Pues métete Para ganar muchísimo dinero En Fortnite Nuevos screenshots De Cyberpunk 2077 Nos asoman Y nos dejan Con la boca abierta Como siempre Este estudio De CD Projekt Red Son cada vez mejores Y es que ellos Están muy felices Por lo que han logrado Con su juego Y lo comparten Y es que sí O sea neta Los renders Que están enseñando En estas imágenes Parecen fotos De la vida real O sea neta Parecen como de una película Del estilo de Cyberpunk Y es que se ve Bastante increíble Ya quiero que salga Este juego Estoy muy Pero muy emocionado Por este juego Sale hasta 2020 Pero estamos explorándolo Aquí en el team De WF de Juegos Con muchas ansias Nuevo Assassin's Creed En China Y esto es lo que Se está diciendo Puede ser la próxima Localización de Assassin's Creed Puede ser Nadie lo ha confirmado Nada más Y nada menos Que Ibs Gilmont Que es el jefe de Ubisoft Dijo que a él Le encantaría Que fuera en China A él le gustaría Mucho ver Assassin's Creed En China Porque es una locación Totalmente diferente A lo que han agarrado Pues en todos los juegos Y dijo que estaría Muy padre Que lo hicieran en China A mí me gustaría también Creo que sería Una buena locación Creo que tiene una historia Larguísima Donde pueden meter Diferentes clases de guerreros No, no, no O sea en China Podría ser algo increíble Así que tú Comenta ¿Te gustaría que fuera en China? Sí o no Twitch te dice Que no es tan ninja Como si estuvieras Jugando Mario Bros Y es que lo hicieron De huevos Porque obviamente No pueden decir Que ninja ya no está disponible En Twitch Porque pues Se fue con Mixer Porque pues Van a hablar de la otra marca ¿Verdad? Pero solamente se limitaron A poner un letrero que dice Ninja está en otro castillo Echa un vistazo A estos populares canales En directo O sea te ponen Otros tipos de canales Para que veas Esos canales en Twitch Porque ninja Se encuentra en otro castillo Llamado Mixer Y pues lo hicieron Lo hicieron bastante bien Creo que no se ven ardidos Creo que se ve bastante bien Y los videos de ninja Todavía están ahí Archivados en Twitch Por si quieres sacar Algún tipo de gameplay O algún tipo de clip Para hacer una recopilación De ninja Lo que tú quieras Van a estar ahí Por 60 días más Ya hay fechas Para la nueva Evo en Japón De 2020 Y es que va a estar Increíble Va a estar del 24 al 26 de enero En 2020 Ahí en Tokio, Japón Si tú eres un apasionado De los juegos de pelea No te lo puedes perder La Evo de Las Vegas Estuvo de huevos MK Lee o se la rifó Y si no sabes Cómo estuvo la historia Aquí está el news Donde habló sobre Cómo ganó MK Lee Así que nada Pasemos a la siguiente noticia Los tiroteos en Estados Unidos Están cada vez más latentes Y es que Trump Apoyo la moción Del congresista Que recientemente dijo Que los videojuegos Glorificaban la violencia Y te impulsaban A cometer este tipo De actos vandálicos Y de pues Asestinato en masa Que pues tuvieron lugar En El Paso, Texas Y en Ohio Pero pues No es cierto O sea yo ya te dije En el video pasado Que hay estudios Que revelan Que los videojuegos No hacen nada de esto Que hay reos Y personas que cometen Estos asesinatos Que los entrevistan después Y les preguntan Sobre los videojuegos Y no jugaban videojuegos Ni siquiera O sea Mario Bros Y así nada más Entonces Él dice que Los videojuegos Son una amenaza Para Estados Unidos Y que hacen que Todos seamos más violentos Y que seamos más propensos Al odio Y diferentes cosas Porque si queremos ser Un soldado De Modern Warfare ¿Por qué no querríamos Ser un asesina Un asesinador? ¿Por qué no querríamos Ser un asesino en masa En la vida real? ¿Verdad? Y tirar nuestra vida A la basura Y no poder jugar Call of Duty O sea un adicto A los videojuegos No tiraría su vida A la basura Porque necesita Seguir jugando videojuegos Entonces O sea no dudo Que haya coincidencias En las que un güey Que asesinó a miles Lo hizo en honor A Call of Duty Pero porque ese güey Estaba maníaco De por sí ¿Saben? Él dice que Que apoyan Al racismo Y a la intolerancia Y a la supremacía blanca Y estas ideologías Deben ser eliminadas Pues predica Con el ejemplo Brother Y deja de ser Tan pinche racista Tú también En cambio Una congresista Llamada Alexandria Ocasio Cortez Apoyo Nuestro punto de vista Aquí en Weferio Juegos O bueno El punto de vista De muchos gamers En general Y dijo que hay muchos estudios Que revelan Que esto no es Lo que pasa Y esto no es Lo que pues provoca Este tipo de atentados Y lo que sí los provoca Es la intolerancia El racismo Y la distribución En masa de armas Con fácil acceso A los ciudadanos De Estados Unidos Y es que yo también Opino lo mismo No puedes decir Que es culpa De un videojuego Que alguien agarre Una pistola Y mate a muchísimas personas Entonces Estoy de acuerdo Con Alexandria No con Trump Trump Muerte El día de hoy Estás viendo este video Y hace rato Anunciaron cosas de Pokémon Yo no sé que fueron Si ya sabes Si eres del futuro Por favor Coméntame aquí Que fue lo que revelaron En el directo de Pokémon Que seguramente lo vi Pero Recuérdame que pasó Así que nada O sea te lo digo Porque lo están anunciando Desde hoy Pero para cuando se suba Este video Ya va a estar subido Eso también Así que nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de alguien Porque cuando tomé El screenshot Me llegó un mensaje De Rappi Que me ayudaron Con 50 Rappi Créditos Así que serás Rappi Rappi me pregunta Hola Rey Waffle No soy el Rey Waffle What the fuck Se confundió No soy el Rey Waffle En Wefra de Juegos No sale el Rey Waffle Pero te lo voy a contestar Como si fuera él Que es puto Tengo una pregunta ¿Crees que habrá Algún punto en el que El ser Instagramer Deje más dinero Que el salario De gobernadores? Estoy seguro Que ya en este momento En este día 5 de agosto De 2019 Hay Hay Instagramers Como ese pollo muerto Que está saliendo ahí Que ganan más Que gobernadores O que presidentes municipales Etcétera Te lo juro O sea Que el sueldo base Obviamente el sueldo Legal de los gobernadores Porque todo lo que se chingan Pues obviamente no No creo que ganes Eso el Instagramer Nunca Pero Tú ganas más Que un gobernador No Un gobernador Si gana Bien Tú ganas un chingo No gano nada No le crean Pero yo creo que ya existen Instagramers Que ganan más que un gobernador Honesto Que no existe Entonces la respuesta es No cabrón No la respuesta es Si Si solamente fuera el dinero Que les tienen que dar No el que se chingan La siguiente es de Esperma evolucionado Y me dice Güey Ese güey es un O sea Ese güey Creó un término Que la ciencia no había descubierto Que está muy bien Güey Nosotros somos un Esperma evolucionado Güey Y eclosionado Y salimos de un huevo Ok Un huevo Óvulo Ok Tu panque Que no Lo llaman Tu Enchufes Los enchufes no saben Bueno ¿Recuerdas cuál fue el primer juego Que completaste al 100%? Si Fue el Pokémon Cristal Estoy 100% seguro Que lo completé Neta tenía Todos los Pokémon Completé Todas las O sea Las dos ligas que salen Y ese era el mejor Como nadie más Eh Ya conteste señor Durán Ya te contesté Perdóname Te juro que las preguntas Son al azar La siguiente es de Francisco Santiyan 25 me dice Hola Durán Mi pregunta es ¿Cuál es la mejor consola Para ti actualmente? Switch Si Para mi la mejor consola Actualmente es el Switch Porque Nintendo se la está rifando Y está sacando Muchísimos juegos Que me gustan Fire Emblem Ahorita me tiene viciadísimo Le mando mensajes A Juan Carlos A las 5 de la mañana Que es a la hora Que me duermo Ahorita que estoy jugando Fire Emblem Pero si el Switch O sea Creo que La verdad que sea portátil Y que sea Este De casa Una consola Pues si de casa Y que no sea poderosa Como tú Ajá Y el hecho de que No sea poderosa Pero le cae bien A todos Como yo O sea Creo que me identifico Con la consola Así que nada Muchas gracias Por mandar sus preguntas Síganme mandando Aquí va a estar En mi Instagram Subo memes Diarios A veces Diarios Diarios A veces Los quiero un chingo Compren 5 segundos Ya les dije No 5 Compren sus 10 segundos En el canal Ya se los había dicho Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau